¡Buenos días, cuchofletillas! Jonathan más tamana, igual a Martina ¡Buenos días, cuchofletillas! Hoy estamos a 8 de junio del 2015 Lunes, comenzamos la semanita con ganas Jonathan está por ahí, no sé por dónde... Ahí está, por ahí la habéis visto pasar Y nada, pues Jonathan hoy tiene el turno por la tarde O sea que va a trabajar por la tarde Así que come con nosotras Y hoy nos ayuda a recoger Pobrecito Así que nada Eso es lo que vamos a hacer por ahora, esta mañana Vamos a recoger Y hacer las cosas de casa Porque como este fin de semana tuvimos una boda de una compañía de trabajo de Jonathan Pues el sábado no hicimos nada prácticamente Y ayer domingo, como llegamos el sábado muy tarde Pues... Estábamos súper cansados No teníamos el cuerpo para mucho Y estuvimos vagueando todo el día Así que eso es lo que hay Se te ve al contraste Se ve la luz Venga, salí y me lo quito a ti Que me toca a mí Que te toca a ti el qué No, esto es la distancia Pensaba que te querías dormir sin nosotros No, ya Adiós Johnny Dime Si quieres una cena elegante Lleves un boda No, no, no me compré en la playa He subido la persiana Ah, mirad Cuchufletillas Mirad chicas Hemos quitado La minicuna Porque Porque bien sabéis Las que me seguís desde hace tiempo Que la minicuna ha sido Nuestra peor inmersión De la historia Fue un capricho que tuve Cuando me quedé embarazada Vi la minicuna y dije Es amor a primera vista Tiene que ser mía Me encantó Pero sin embargo Como hemos hecho el colecho con Martina Es una cosa que no hemos utilizado Ni una sola vez Es que no la hemos utilizado Ni para apoyar a Martina Ni tan siquiera Porque como tenemos La La maca Que tengo en el salón Que Que veis a veces Que se hace así como Minicuna Y tiene tres posiciones Como si fuese el coche El carrito Pues es con la que La tenemos en el salón Y la habitación Pues normalmente Como sabemos Está siempre nosotros Pues la tenemos En la cama Con nosotros Porque hace mejor hecho Obviamente Así que Nada Hemos quitado ya La minicuna La hemos Desmontado La hemos metido En el armario Bien guardada Y aquí hemos puesto Pues nuestra cómoda Que la teníamos En el armario Metida Y le he acomodado A Martina De una manera Chicas Tengo pensado Hacer Un pequeño Room tour Porque es uno De los vídeos Que más me solicitáis Para mi canal Aunque la verdad Es que Ya habéis visto Mi casa prácticamente Porque Con los blog diarios Pues más o menos Habéis visto Como es mi casa Así que Eso Eso es La novedad Que hemos quitado La minicuna Ayy Buenas noches Lequillas Ya he acabado La casa No me queda nada Solo me falta La lavadora Lo he dejado Para lo último Porque Muchas de vosotras Me preguntáis Que como pongo yo Las lavadoras De la nena ¿Vale? Bien Cuando me quedé Embarazada El primer detergente Que usé Fue El Norit Bebe La verdad Es que está muy bien Huele genial Te deja la ropa Fenomenal Lo que pasa Es que es un poco caro Y Y te dura Poco Dura poco Entonces Descubrí Este que me deja La ropa fenomenal Me encanta Como huele Y está genial Es hipoalergénico Porque también Como Martina Tiene el problema De la piel Que tiene Piedra tópica Hay que lavarle La ropa Y todas sus cositas Aparte de los demás Así que Usamos Este De nuco Hipoalergénico Eh Color Y bueno Vale para Blanco y color Aquí está mi lavadora Viejita Bueno Yo pongo A 30 grados La ropa A un ciclo Medio Si es ropa Delicada Lo pongo en delicado Y nada Pues meto el jamón Y ya está listo Me interrumpes Todo el rato Charlatana Claro que sí Pero es que eres Una charlatana No me dejas hablar Que te como Y otra cosa chica De la que os quería hablar Bueno Es por si os interesa En Carrefour Tienen Esta oferta Voy a levantar un poquitito La persiana Para que se vea mejor Porque Es que como hace mucho calor Tengo las Persianas bajas Para que no entre Mucha solana Pero es que si no No vais a ver nada Parece que estamos En penumbra Pero bueno Bueno Que para las chicas Que estéis interesadas Fui a Carrefour Ayer a por pañales Para Martina ¿Vale? Y me llevé Los Dodot Activity Son los que llevamos Usando un mes atrás ¿Vale? El primer paquete Valía 20 euros Y el segundo Estaban Al 70% O sea que los O sea que los 120 pañales Los 120 pañales Te salían Por unos 26 euros Y es que Cuchupletillas Nosotros Hemos tenido que cambiar De los chelinos Y eso que Me encantaban Me apasionaban Los chelinos Ya lo sabéis Pero Con lo que le salió La roncha Atrás a Martina Me han recomendado Cambiar de pañal Por si acaso Podían ser los pañales También La verdad Es que Desde que estoy Utilizando Los Dodot Activity Le están Yendo fenomenal A Martina También Son unos Unos Pañales Que absorben Muy bien No me huelen No me huelen Absolutamente A nada Ni a pipí Ni a caca Eso Absorben Genial Se ajustan Fenomenal Nunca Martina Ha tenido Ninguna Perdida Así que Por ahora Estamos bastante Contentos Con ellos Y Pues eso Que tendríamos Que cambiar Por los chelinos Porque No lo recomiendo La pediatra Que a lo mejor Les podía estar dando Algún tipo De alergia O que no le Transpirase bien Esa zona Y por eso En esa zona Le salía Como un poquito Más pronunciado La rojez Así que Desde que Tenemos Los Activity La verdad Es que no Ha salido Ningún tipo De rojez No sé Si Tiene que ver Que la ha cambiado No la ha cambiado Del pañal O no el pañal Pero estamos muy contentos Así que Si os interesa Pues está Al 70% La segunda unidad En Dodot También sé que Hay ofertas De toallitas Y creo que De pañadas Carrefour Así que Bueno pues Yo lo digo Porque siempre Todo este tipo De cositas Vienen muy bien La verdad Es que te ahorras Bastante dinero Así que nada Eso Solamente Que me enrollo Mucho Empiezo A hablar Hablar Y hablar Y hablar Y luego Los vídeos Son interminables Es como que Me pongo Y ya me desahogo Me quedo Más a gusto Que un arbusto Ya hemos recogido Ya está Toda la casa Hecha Y lista ¿Verdad? Martina nos ha ayudado Muchísimo Sin ella Todo esto No hubiese sido posible Solo ha hecho Nada más Que estorbar Y papá Che ¿Qué nos está haciendo? Pues Macarrones Que ricos Nosotros somos unos fanáticos De los macarrones Macaones Con Carne picada Choricitos Bueno Nosotros le echamos de todo Choricitos Salchichas Y bacon Y los macarrones Cociendo Y papá Que no sé Qué hacer Ahí Eso es Un ¡Ah, pues! ¿Qué haces Chaerenga? Haz ¿Estás haciendo un gimnasio? en el mueble? no queremos que te vayas a trabajar queremos que te quedes con nosotras hace calor en españa y en parte de letras ha sido agotador, eh? ha sido agotador, a que si? mira que buena pinta tienen los macarrones esos son los míos porque llevan queso y los de jonathan son estos sin queso y los míos también llevan, como se llama la salsa? carbonara, ah, boloniesa salsa carbonara y vamos a ver un capítulo de arrow que dices de la chica que te recomendó arrow me gusta arrow pero pequeñas mentirosas es mi serie favorita y me super encanta aparte de que tenemos que ver capítulos de la quinta temporada y va a estar súper bien pues nada ya hemos recogido hemos estado comiendo se acaba de ir de jonathan a trabajar la verdad que me da penita pobrecito mi chico pero bueno así es la vida así que nada Martina está comiendo, no comiendo, comiendo, no comiendo así que bueno ahí la veis, está comiendo bueno pues eso el caso es que vamos a dormir un poquito la siesta Martina y yo porque la verdad es que hacía mucho que no me dormía la siesta pero estoy súper ultra mega hiper cansada la semana pasada fue una semana llena de caos de hacer cosas de un no parar no os exagero si apenas tuve como 10 minutos para sentarme tranquilamente y creo que fueron para comer y ya está o sea estuvimos haciendo cosas en casa y un montón de cosillas así que bueno así que voy a ver si la pica se duerme la siesta conmigo que seguro que sí que no hay ningún tipo de problema porque Martina se suele dormir la siesta aparte la voy a dar un poquito al pecho voy a bajar ahora la persiana para que no nos dé tanta luz ni el sol que hace un montón de calor hoy y seguramente pues se quede ahorita aparte con Martina no hay ningún tipo de problema porque aunque duermes siesta luego por la noche te duerme del tirón y vamos es una dormidona en toda regla le encanta dormir a mi chiqui nina así que bueno y luego pues cuando nos despertemos pues me arreglaré un poco y eso nos vestiremos y bajaremos a dar una vueltecita la nena y yo pues para despejarnos un poco para que nos den aire aunque bajaremos un poquito tarde yo creo para que no nos dé tanto la exposición del sol porque hace muchísimo calor y es que en Madrid ya se empieza a notar muchísimo bueno pues nos acabamos de levantar de la siesta la verdad es que no sé si me has sentado bien mal si mejor no me tenía que haber tumbado ni haberme echado la siesta porque porque cuando coges la cama es como dios dios que sueño por favor me quedaría aquí todo el día luego el despertarte es mucho más mucho más duro eh la verdad es que sí pero bueno ya que me he ido a dar un un agua a la cara me he ido a lavar la cara digo venga Tamara a despertarse que ya has dormido un rato así que ahora estamos viendo aquí los los cotilleos un poco estamos aquí viendo un poquito la tele mientras que merendamos bueno la pequé ya ha merendado porque ya solo se ha enganchado a la teta cuando le da la gana pero luego le voy a dar un un poquito de frutita no sé si cuando salgamos a la calle de paseo se lo doy o antes de salir estoy ahí pensándolo y nada yo me estoy tomando un batido de chocolate que me apetecía mil tomarme un batido de chocolate fresquito es que hoy hace un calor que es que que asco de verdad me gusta el verano por el hecho de que guau vacaciones llega el verano te puedes ir a la piscina a la playa que bien vacaciones Jonathan tiene días libres estamos juntos pero para mí en invierno es mejor en cuanto a tiempo porque pasas frío o sea pasas frío pero te pones capas y capas y estás calentita o te pones una mantita a ver un una serie o algo ahí super pero en verano por mucha ropa que te quites es sigues teniendo calor es odioso es muy agobiante encima te da pereza hacer todo es mucho más perezoso hacer todo salir a la bueno cuchofletillas pues ya hemos decidido salir de casa es que es un cao tremendo ¿sabes? porque mira entre que me visto yo vista a la niña recogemos lo que hay por medio la sentamos en el carro llaves coger todo lo que necesitamos pañales bueno total que tardas en salir una eternidad parece que nunca vas a salir y bueno pues vamos a dando una vuelta al centro comercial así damos un paseo andamos nos da al aire y vamos al centro comercial porque tengo que ir a comprar eh algunas cosillas por ejemplo quiero ir a a ver si me veo en el centro comercial unas camisetas para verano porque si que es verdad que tengo las típicas estas blancas negras rojas las básicas de manga corta de tirantes pero no tengo así ninguna especial para salir y también quiero ir en busca de un bañador para verano a mi los bañadores no es que me vayan mucho la verdad siempre he sido de comprarme bikinis aparte de que no se siento que me sientan mejor pero este verano como tengo todavía estrías de cuando estaba embarazada pues he decidido comprarme un bañador para que no para que no se me quemen las estrías ni nada ni sufran ningún daño porque si no bueno pues eso que no quiero que se me quemen ni que sufran ningún tipo de daño las estrías pues si no ya sé que se te queda la marca para siempre y ahora que las tengo medio bien que se me están ya medio yendo o por lo menos están bastante más disimuladas que al principio pues no quiero joderlo ahora me quiero a ver si veo algún bañador bonito por lo menos sabes algo bonito y nada pues quiero ir al centro comercial para eso también voy a ver si me compro un poco crema bronceadora para la cara o alguna así o alguna cremita que tenga un poquito de color porque estoy súper pálida y y nada otra cosita que os quería decir es que no sé si me lo notáis un poco es que llevo el pelo así medio húmedo no sé si la cámara se apreciará mucho vale bueno y es que el otro día bueno el otro día ayer cuando fui a comprar los pañales de Martina que os enseña la oferta vi este producto que ya me lo eché antes de la boda vale es el casting sun kiss jelly es bueno hace lo que hace es el efecto aclarado por el sol vale que hace como como que te da vida un poquito así de rayos de sol como reflejitos ¿no? hechos por el sol la verdad es que queda natural yo me lo estuve dando un tiempito antes de de la boda bautizo vale pero me lo daba solo de medios a puntas como si me estuviese haciendo el efecto mechas californianas y el caso es que ayer viéndolo digo bueno mmm yo tengo el el cabello natural de aquí a a medios vale y digo bueno porque porque esto es recomendado para cabellos naturales aunque también hay gente que se lo hace mi tía se lo hace con el con el cabello tintado y también se le nota bastante también pero no te hace tanto efecto bueno el caso es que yo estoy encantada porque encima te lo echas en seco ¿vale? es como si fuese un champú en seco no te lo tienes que aclarar ni nada y o lo secas con el secador o con o con el sol o o con el calor del sol se supone que hace más efecto haciéndotelo en seco que en húmedo y secándotelo con 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 los rayos del sol más que con el secador así que por eso estoy así me lo he hecho en casa y me he bajado bueno el caso es que yo estoy encantada porque bueno quería dármelo también por aquí para que me bajase un poquito un tono y también se viese así los reflejitos del sol me diese un poquito de vida porque yo lo tenía como es mi color que es castaña así claro pero como que me daba un poquito sosa entonces como que me hacía un poquito más mayor y digo bueno pues me hago unas mechas californianas o me doy un poquito de color al también es que sin amoníaco respetuoso con el pelo encima pues no te lo daña sabes entonces es una opción muy buena si no te lo quieres temir porque lo tienes ya un poquito así estropeado muy seco o tal pues pues es una buena opción encima huele fenomenal huele como a coco y y no sé que que la verdad es que te deja el pelo genial estoy encantada vamos y que bueno que si queréis ver como me lo aplico yo porque como tengo para tres aplicaciones pues nada me lo ponéis en los comentarios oye Tamara que me interesa el producto me puedes enseñar como te lo aplicas como te queda y yo pues en el próximo bloque que me lo aplique que es dentro de tres o cuatro días pues os lo enseño os enseño como me lo aplico y como se hace todo así que eso es todo y ahora hemos quedado con mis abuelos en el centro comercial que se han apuntado porque me han dicho oye Tamara ¿dónde estás? o pues mira voy al centro comercial que bueno pues nada pues te esperamos allí el abuelo y yo así que están allí mis abuelos esperándome así que nada ahora nos vemos pues ya vamos camino a casa la verdad es que no he podido grabar mucho porque entre el día con mis abuelos que hemos ido a comprar para arriba y para abajo pues pues vamos que no no he tenido mucho tiempo y nada me he comprado dos camisetas en Shana que me han gustado muchísimo como me quedaban y me he comprado en Body Bell una BB Cream de la marca Foujois de que es bronceadora pero también te viene con crema de protección solar y está súper bien y nada la peque va cantando o yo que sé qué ¿qué dices Martina? ¿qué te cuentas? dinos algo ¿qué te cuentas tú? ¿dicho? te pones ahora tímida con lo que ibas a ir diciendo tú por el camino muy bien espero no haberos estado aburriendo mucho en el vlog de hoy tampoco es que hayamos hecho gran cosa la verdad pero bueno así es nuestro día a día no vamos a fingir otra cosa que no es así que estoy deseando llegar al chino para poder comprarme una Coca-Cola porque tengo una sed que me estoy muriendo de verdad me apetece comprarme una Coca-Cola súper fresquita con el gas qué ganas de verdad es que hace un calor y son las nueve de la noche chicas las nueve de la noche y mira qué sol hace un calor hoy increíble bueno chifletilla ya hemos llegado a casa aunque ahora dentro de nada vamos a ir a por Jonathan al tren porque me ha dicho que le apetecía y tal vernos y como hace así buena noche pues vamos dando una vuelta allí ya venimos luego juntos y hacemos la cena y eso así que os voy a enseñar las dos camisetas que me he comprado en Sara me he cogido esta de aquí en color tejita que parece que se va a llevar mucho este veranito estos tres collares que están súper enredados en Shana que a ver si luego lo saco y os lo enseño y nada y nada las camisetas se han valido 9,99 y el collar 4 euros algo se ve un fantasma da un beso a la cámara ya me escucho fletas dale desde allí con la linterna del iphone somos un fantasma es un foco pues Martina tiene la manía últimamente de cada vez que se duerme dormirse o arrascándote o tocándote o pellizcándote lo peor es cuando te pellizca porque te mete unos pellizcos ¿verdad? parece que tiene más unos pellizcos de abuela me encanta tu pogama Tamara ¿sí? ¿qué tal el trabajo? mal como siempre ¿por qué? porque he estado allí y luego te lo pasas todo bien anda sí, sí, una cosa tienes unos compis guachis guachis guachis, que guachis que quisiera yo mira Martina tu compi de curros mira tiene oreja doblada Martina la papa ¿qué pasa mi amor? ¿qué pasa gorditi? vamos a ver vamos a ver pekin express que es lo que vemos los lunes y nada ya nos vamos a ir despidiendo porque no tengo apenas batería ¿verdad? no a ver si aciertas el porcentaje de batería que tienes a la primera lavo los platos un 8% vaya hoy me toca lavar los platos ¡jajaja! bueno ¿para qué te acercas tanto? pues eso nos vemos mañana cuchoquetilla espera que no se ha enfocado dilo otra vez nos vemos mañana cuchoquetilla mmmm